Hola soy JoeGames, hoy estamos otra vez en Jurassic World Juego y hoy vamos a hacer esta batalla, tema del Teresinosaurio. Las recompensas, si completamos la lucha, nos darán algunos de estos. Las recompensas, si completamos el Teresinosaurio. Las recompensas, si completamos la lucha. Las recompensas, si completamos la lucha. Las recompensas, si completamos la lucha. ¡Suscríbete! Primera ronda ganada A ver, esta ya hay otra cosa A ver, esta ya hay otra cosa A ver, esta ya A ver, esta ya hay otra cosa A ver, esta ya hay otra cosa Increíble como ha sobrevivido, ha matado a los tres Pero bueno, es el momento de la lucha final Es contra el Teresinosaurio de Generación 2 Nivel 69, a ver, que fuerte es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha sido fácil derrotarlo A ver, ¡Suscríbete! No está nada mal Ahora después haremos esta Así que no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!